Despierta, empieza a amanecer La noche, el día deja ver Despierta, no te quedes ahí Que ahora es tiempo de vivir Despierta, las cosas al color La vida, recobra su valor Despierta, y mira la explosión Que ocurre, cuando despierta el sol Cuando estaba deprimido, he sentido yo Que mi vida iba a amar Al momento encontré en mí Que la solución era que mi voluntad Debía despertar Y así fue Despierta, empieza a amanecer La noche, el día deja ver Despierta, no te quedes ahí Que ahora es tiempo de vivir La noche, el día deja ver Despierta, no te quedes ahí Que ahora es tiempo de vivir Despierta, empieza a amanecer Despierta, la vida vuelve a ver Despierta, empieza a amanecer 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 Gracias por ver el video. Juglar por tradición al servicio de un dueño Tomó la decisión de testificar la verdad con su viejo laud Recorrió los caminos pidiendo del favor, gozando con la libertad Consciente de su voz, contento con su causa Su canto en defensa habló de la oprimida masa Y de la historia fue un imparcial testigo Que quiso componer versos para la igualdad Pero el corregidor nunca sintió lo mismo Y se lo demostró privándole de libertad Cautivo por traición se le ofreció clemencia A condición de que su voz cambiara de conciencia ¡Gracias! 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 Y el juglar se vendió salvando así su vida Y su canto adornó de viejas mentiras Su dueño le dictó cómo escribir la historia Haciéndole cambiar miserias por gloria Y en su romance habló con verso partidista A cambio su señor le dio gran fama como artista ¡Gracias! 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 Y cada vez puedo tocar el verdadero amor Y sin hablar yo puedo notar todo su calor Por una vez todo cambió Yo no busco nada Ella llegó y me enseñó cuál es el camino Y me duele ранiendo Y me duele vomiting Me duele Yo no busco Ay lo Diego ¡Gracias! 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 Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los bretos empezó a tocar Tocaron luego un rol y todo se animó Y un cuate se paró y empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar, yeah Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Párate mi cuate, vamos a bailar Ven aquí volando a rocarrolear El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar, yeah Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El gato le sabía dar al saxofón Y el gato le sonaba duro al trombón Man y batería se decide a tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar, yeah Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Todo el mundo a bailar, yeah ¡Gracias! 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 En el trombón, California Gene. En la trompeta, para mí es el primer trompeta de este país, José Luis Medrano. El sabor, el sabor de la percusión, el sasso y el flauta, está representado por Tito Duarte. ¿Qué queréis que os diga del primer flauta de esta formación y saxo? ¡Juan Carlos Padilla! Mi más caluroso agradecimiento para la persona que ha hecho los arreglos, ha conducido esta orquesta y es el lead guitar y además guitarra acústica, ¡Johnny Galvao! ¡Que suene, que atruene! ¡Tiene que atronar el aplauso para Mr. Bob Zepwey en la batería! El más nuevo de la formación en el grupo se llama Gabu y Toca el Bajo. Y en la otra esquina, 97 kilos de peso, procedente de la Argentina, Número uno de los pesos pesados de aquel país, tocando el órgano, tocando el piano, Daniel Zalavilla García. Fuerte el aplauso para todos ellos ahora, conmigo. Si quieres tenerme, si quieres amarme, oh nena deja que tengo que ligar. Lo que necesitas, y si tú no quieres dar amores que no puedes recibir más amor. Si quieres amarme, si quieres amarme, oh nena deja que tengo que ligar. Si quieres amarme, si quieres tenerme, nena deja que te diga lo que necesitas. Y si tú no quieres dar amores que no puedes recibir más amor. ¡Gracias! 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 Así pasaron los años, y la pasión de fulano, fue despacio derivando con su manera de ser. ¡Gracias! Se dio cuenta de su engaño, se le iba al tiempo en vano, y al fin se fue acomplejando sin atreverse a romper. No, 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 no. La sociedad, la familia, el tiempo y el que dirán, se aliaron con su novia para llevarlo al altar. Trató de subvestionarse, le dijo adiós a un mundo Del que primero salía sin haber entrado un punto Casado pues por inercia y no por su convicción Económico en sus actos, buscó un trabajito estable La rebeldía de sus hijos y su común represión Le ha muerto para un psiquiatra supremamente rentable Y don fulano de tal vive meridianamente Y él notó unos dos partidos frente a su televisor Y tal vez de vez en cuando, pero muy discretamente Echa una canita al aire, en casa de su otro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!